Bueno, estamos en el municipio de Tropaipi, donde está llevando a cabo el gran torneo relámpago de Tropaipi. Casualmente con equipo del sector terreno negro de la capital de la república, nos encontramos con Michael Contreras, un jugador que ha sido refrente en este campeonato y está jugando con el municipio de Malportados. Hombre, felicitaciones Michael. Bueno, muchísimas gracias por la transmisión. Agradecerle a ustedes que se han tomado una parte de su tiempo para mostrar acá el buen torneo que se está realizando en el municipio de Tropaipi. Lastimosamente, nos fue un mal partido y nos eliminaron. Pero bueno, mejores cosas vendrán y mejorar los aspectos que tuvimos en este torneo. Ya le mandé un video, pero usted no tiene... ¿Les ha tocado, les tocó como un equipo duro, como Amigos Club, donde hay jugadores experimentados como está Willis, como está el Pipa Martínez, entre otros, también como Fabián Capera? Sí, excelentes jugadores todos. ¿Cómo? Al Capoban Messi, un gran jugador. Ya lo mandé, ya te lo mandé. Pójale datos al celular, estoy ocupado, espere. De Colombia. Y no, ellos tuvieron más la cabeza fría y se pudieron manejar mejor el partido. Hablemos sobre el recorrido de Michael Contreras, ¿en qué equipos has jugado? ¿En la provincia o también en Bogotá? También he pirateado en varios lados. He estado en varios nacionales de Gonzala, con equipos de Bogotá como John Pibes. También he jugado con Saeta, con varios equipos ahí de Bogotá pirateando. ¿Qué tal está el deporte en la provincia de Río Negro? Bueno, bien, bien, sino que también a veces acá en esta provincia no colaboran tanto en el deporte. Y hay muchos muchachos con mucho talento que a veces no les dan la oportunidad de conocer este maravilloso deporte. Y se meten a vicios o algo y es la embarrada, porque acá hay mucho talento. Bueno, Jacopi ha sacado mucho la cara por esta provincia, no metiendo el equipo en los torneos de la federación. Eso ha impulsado mucho el deporte. Gracias a Dios, Jacopi tiene un alcalde que les colaboró harto para sacar ese gran proyecto que es tener un equipo profesional en el municipio. Y fue bacano, chévere. ¿Ahora qué más viene para Michael y para este año 2022? Pues ojalá vengan mejores torneos y tratar de hacer las cosas de la mejor manera que a quien no le gusta ganar. Bueno, muchas gracias a Michael Contreras, integrante del conjunto más portavoz que ha pasado en el micrófono de Panorama Sport. Panorama Sport sencillamente hacemos la diferencia desde Topa y Team.